Dele duro Yane, dele duro, dele duro Con la tía ya no te metas Que agarre un cuchillo y dejatelo Vaya, pregunta, pregunta, pregunta ¿Cómo han visto a Alipe? ¿Ya dónde está trabajando? Es que yo quiero ver a Alipe Porque le dejé la más fácil Para que no arruinaran a las otras Vamos, pero ¿dónde está yo? Porque yo no lo he visto Ah, ¿y lo está haciendo él? Es el mar que ha terminado más rápido Ahorita me va a ensuciar Si no me te gustaba el mar Ah, es cierto Vamos a un departamento De frente Te quiero hablar con la de Alipe Que te tocó paterna ¿Qué te tocó? Sopa de res Ah, y vos sos el de No, el volado Ajá, pero No, esto volado todo perfecto No, yo creo que esta va a ganar Ya me arrepiento del hecho que es en el mar Y esto es así Sí, sí, sí Es que no es sopa Y eso, ¿por qué lo he dejado ahí? A desperdicio Desperdicio No, eso lo voy a echar después Esto es pura cáscara Vaya, mira Toma la bicha catalella Así le dejan las verduras Mira, ve No puede pelar Aquel día Todo había dejado No, no, hija Si la cebolla Mira Le había arrancado como dos capas de cebolla Decía que eso no servía Todo Y no me acuerdo que le había quitado las orillas Supuestamente Y esta para ella era la orilla que había dejado Porque el culito Vamos Vamos a tapárselo Ah, como que ya terminó ¿Y dónde se te usó para paterna? Allá está ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver eso para que estés texteando ahí? Ajá Ya, un gran huacán tiene dos Hay que hacerle el favor al camargo Hay que tapárselo ¿Dónde está tu sopa? Va, vamos a ver la sopa de paterna A ver, atrasadito, Miguelito ¿Y qué? Atrasadito Pero Pero atrasadito como la catalella, ¿no? Está atrasada Es una de las que más me gustan ¿Cuál es? ¿La de res? La de res Yo siento que eso no va a servir Ajá, a mí también me gusta la sopa de res La sopa de res y la de mondongo Es una de mis favoritas ¡Ah, la mondongo! Más que la de, más que la de Más que la de pollo Más que la de gallina Está rica No me nada ¿Se ve? Como agua ¿Cuánto la puso? A ver Yo la veo bien, la alita ¿Será que? Supone que la está ablandando nomás Pero como falta un montón Supongo que va a espesar Veamos Es que mira Es que mira El espesor Y lo damos que toda la verdura Y Y Julio, ¿qué está haciendo? No le veo nada Qué rico huele Qué rico Sinceramente va a superar a la Katy ¿Cómo que no? Si estamos hablando de Miguelito Pues como no Huele como una barbitada Yo no sé, yo no he pasado ahí Bien cortadito O si ha pasado pues Pero no Ahorita acaba de recolectar el bote Que va aquí a la milpa ¿Qué anda aquí en el Felipe? ¿Ahora tiene acá? ¿Felipe? Sí Yo ya la hice ya ¿En el no? ¿Ya tenías hasta tu sopa? No puede estar aquí Ni con teléfono Ah, ¿cierto Felipe? ¿Vos qué andás haciendo? No es el que estaba andando el sol ¿A qué le vas a dar paja, niño? ¿Va a que ahora usted la va a probar? ¿Cuál? La sopa de boludo ¿Vos me vas a ayudar ahora? ¿Quieres hacer mi mano derecha hoy? Sí, 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 sí Permiso Que sea Más que vos dijiste Que la de sopa de res te gusta Vas a saber Cómo calificar la sopa de res Ay, no Sí Me ayudará a probar La de Miguel La de Felipe La de Juan La de Sapo La de Paterna Yo voy a probar la de Pais Yo nada Ay, qué feo Hosting School Puedo probarla de mí Puedo probarla de Henry Puedo probarla de Sapo Pero ya de allí no Y la de Hilo Proba toda Yo voy a probarla de Pais Y la mía no quiero probar También la de Julio La puedo probar La de Julio La de Henry No La de Mondo Sí, es como así La de un sope No sé si de la de No, güey Vete patas sope No, le parece que te va a quedar negra Sopa de patas Sopa de ¿Cómo sería esa? Sopa de sope Sopa de sope Sopa de patas 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 ¿Por qué huele a ser esto? ¿Cómo va a chichar? Una experta ¿Vos lo quieres todo? Sí Sí Ay, truco que da gusto ¿Por qué más? Sí, porque Desde que dijo usted va Ah, la jueza bajé la heidi El toque perfecto Cerveza Ya casi Ya casi pues yo no Vos aquí Volando de O sea que ya Ya sabía O sea que Ya ha ganado Peloputa ¿Me entiendes? Gracias Sí Pero aquí Usted pruebe la sopita Usted va a ser el único Allí a chichar ¿El único por qué? Yo me sacrifico Clippe, mira Está dudando de tu capacidad La heidi, mira La heidi Yo del único Que tendría confianza Comer de todo De lo que haga Es de pay Mira, yo me sacrifico Ayudarle a probar La sopa que está haciendo pay ¿Vos? ¿Cuál quieres probar? La de hechugar Ah, también la de sapo Estaba acostumbrada a probarla Pero la voy a probar Calientita Imagínese esa mariscada Me va a dejar de secar De una diarrea No, no, la única Que sí de verdad Probaría Probaría Sería en la de peña ¿Cuánto les han probado? ¿Por qué yo esta? ¿Esta? ¿Cama? Le pregunté al video ¿Cuánto les han pagado? ¿Cama? ¿Para qué dieron mentiras? ¿Por qué yo? ¿Qué andas como mentirosita? ¿Por qué? ¿Qué andas mentirosita? ¿Qué andas mentirosita? Porque esa cuca de Henry Yo no atrevo a probarla ¿Y la jaiba de Henry? Ah, la jaiba No, tampoco Aquí mi amiga Mejor no No, yo tampoco Vos la probas Vos, vos, vos probas Vos probas la de Henry Vamos donde Henry Ay, pero quiero La de Lipe Ay, pero nunca llegamos No sé ¿Qué le puedes hacer? Ya, ya le hizo la heidi Ah, ok Vos la heidi ¿A qué hora te moviste? Ahí pasé No me Son rápida, bicha Son mano rápida Hola Hola ¿Era sopa de mondongo? ¿Era sopa de mondongo? Esta, bicha Que feo ¿Era sopa de mondongo? ¿Era sopa de mondongo o sopa de limón? Ya no sé Ya vamos a tocar la capana Porque eso es la verdad Yo acá No tomo nada No, ya me cayó ahí No, pero para hacerlo salteado Ahorita ahí está bueno Para hacerlo así Ah, ya aprendiste Dale Vale, prestame, prestame Quiero ver si se puede Es que lo que le falta Es curvatura a esta cosa No, es que está muchísimo Va, ya la heidi Dale, dale, dale Allá le enseñé en Colombia Mire, más o menos Más o menos Dele, dele, dele No, es que Bájalo Si no está Si no está en el fuego No funciona Está en el fuego O sea, tiene que estar Calientita Aquí tenemos que estar Liente Porque se va a funcionar Varias Es que estos Son los cuchitos Se caen más Aquí Le dijeron Va Ay No ¿Qué? Más o menos Más o menos Ya, más o menos Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire Es que yo estoy viendo Yo por hoy Yo no me muevo el cuchillo Yo le hago así Yo le hago así Porque es que esto está todo Diez de hoy Yo no puedo Yo si vas a ser la calificadora Sé bien este trabajo Sí Yo no la calificadora No, probadora va a ser Calificadora yo Calificador yo Pero probadora sí Yo quiero probar también Probadora para probar yo Sí ¿Qué está haciendo tu marido? 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 Mire, mire Mire, mire Yo soy Yo soy Pérez, yo sé Yo sé No voy a hacer algo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Silencio, silencio Ven, ven, ven Silencio Quieren echar el olor Pero tú aquí es de boca Es normal el olor, ¿no? Así huele, pues Mucho tiempo esto Yo también a afuera Tiene que estar ¿Cómo voy a quemar? ¿A qué va a quemar ahí, Saúl? No ¿Tú, Nayeli, dejaste ir una... Campana Definitivamente Esto no se puede dejar ir Campana, campana, campana Vamos, vamos Qué buena salsa leche ¿Quién, quién, quién? Tico Ah, mi madre Ya, ya está Ya está Ya está planificado Ya está Ya está ¿Voy a tocar campana? Enero ¿Voy a tocar campana? Sí, por favor Ve, bichas esas Necesitas de corrada Que te muevas ¿Cómo vas? Claro, hija ¿Claro, hija? Ah, van a estar Vamos a matricar de todo Claro Preparados Vaya, miren Ay, calma Esto es un desastre Y con la bicha Habla suave, por favor Vaya, miren Dicen que a Jeren Le fueron a soplar Las agallas Porque ya no tiene Las agallas Alguien le fue a soplar Yo por eso lo fui revisando Porque la mamá dijo Que la estenía No, pero no lo sé No, pero es que entre la llame, vos y la Nayeli De mí, cero posibilidades De cualquiera Porque yo no me he acercado Yo conmigo lo tenía No, tal vez él habrá pensado Pues sí, porque en un momento Dicen que sí lo dijo Y quizás se le olvidó Y después le volvió a recordar Ajá Por eso tal vez la debe haber pensado Alguien le ha recordado Alguien le ha recordado Alguien le ha recordado Ah, eso le va a preguntar Y eso que está haciendo allí ¿Qué onda? Le han dicho que con eso Le quita la chusquilla Es mucho limón también Ah, pero Pero a Pei le han preguntado mucho Chucho La que?